Estos dos gemelitos de cuatro años de edad comenzaron a asistir de manera presencial al Centro de Enseñanza Especial en Pérez Celedón desde este lunes. Sus padres los traen desde Volcán de Buenos Aires hasta aquí para que puedan desarrollar más sus habilidades. Ellos consideran muy importante la presencialidad. Nosotros somos padres de dos gemelitos prematuritos, ellos actualmente están viniendo esta semana, iniciamos a clases. Para nosotros es de gran importancia que ellos sean, que sus lecciones sean totalmente asistidas por medio de profesionales. No es igual la comparación de estar recibiendo clases virtuales a traerlos acá, pues no es igual la atención que ellos tienen que tener en su desarrollo. Enfocarme en la importancia y en la gratitud también de la escuela, también que forma parte de este nuevo desarrollo para ellos. Estos pequeños forman parte de la población estudiantil que está acudiendo a las aulas en esta institución. Aquí nos encontramos también a tres jóvenes quienes se mostraron muy contentos de volver. Ellos son Mario de 20 años, vecino de Villanueva, Alejandra 20 años de Los Ángeles de Rivas y Paula de 21 años de edad, quien viene desde La Palma. Estoy contento, sí. ¿Te hacían falta los compañeros? Sí, mucho, me hacía falta. Ajá. Sí. ¿Qué más, qué era lo que más extrañabas? Extrañaba a los compañeros y la escuela. Bien, por dicho, bien. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. Sí, mucho, me gusta. Sí, me gusta. ¿Sí? Sí. También ir a estar con sus compañeros y todo. Sí, yo me pienso que sí. Porque me gusta este colegio, estos profesores, los estudiantes, me gusta la mayoría y todo eso, me gusta participar, las cosas, estos colegios. Aprende más. Sí, muchas cosas. Este centro educativo tiene una matrícula de 298 estudiantes. Sin embargo, solo un 36% está acudiendo de manera presencial. Es un número bastante bajo, creo yo. Todavía tenemos familias asustaditas y preocupadas por la situación que estamos viviendo en el país. Entonces, algunos no han querido todavía tomarse el riesgo. Sin embargo, nos han anunciado que quizá para el mes de agosto ya se incorporen más estudiantes de manera presencial. Estamos respetando completamente la decisión de la familia. Si la familia decide quedarse en casa, nosotros la trabajamos en casa, ¿verdad? Como corresponde. Y si deciden, pues, venir acá de manera presencial, pues, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo también para atenderlos de la mejor manera. Por lo que el trabajo aquí continúa en las aulas, pero también virtual, con el fin de atender a todos los estudiantes quienes están en sus casas y que requieren de una atención en su mayoría individual. El trabajo que hemos hecho ha sido bastante arduo. El trabajo a distancia ha sido muy personalizado, atendiendo las necesidades de cada uno de los estudiantes. Entonces, pues, eso recarga más la labor del docente que en el sistema regular, ¿verdad? En donde se hace una guía autónoma de trabajo generalizada. Acá nosotros hemos tenido que trabajar una guía de trabajo para cada estudiante y entonces eso hace que el trabajo se duplique o se triplique, ¿verdad? Sin embargo, pues, el proceso a distancia en su momento ha sido muy, muy, muy bueno, muy efectivo. Muchas familias muy comprometidas que han hecho su mayor esfuerzo desde sus casas para sacar la tarea, ¿verdad? Y es que este centro educativo también fue afectado por los casos de COVID-19. Se contabilizan a la fecha unos 30 estudiantes quienes tuvieron el virus. Bueno, hemos tenido alrededor de 30 estudiantes afectados con el virus del COVID-19 y gracias a Dios ellos han estado muy bien, todos se han recuperado. Solo tuvimos una estudiante un poquito delicada, pero que ya está recuperándose y un lamentable fallecimiento de una madre de familia también por COVID-19. Pero, este, a grandes rasgos creo que hemos podido llevar la situación de la mejor manera, ¿verdad? En el caso del personal, sí hemos tenido bastante personal afectado, muchos con orden sanitaria, pero no tantos con casos positivos. Y todos han estado muy bien, ninguno ha tenido que estar hospitalizado ni nada de riesgo. El Centro de Enseñanza Especial en Pérez de León se mantiene trabajando y espera que poco a poco más estudiantes retornen a las aulas. El Centro de Enseñanza Especial en Pérez